Ha llegado el momento Ha llegado el momento Ha llegado El putísimo momento Quiero una Analog Pocket Quiero una Analog Pocket Se me ha roto ya mi Game Boy Advance Fiable 101 ya se me ha muerto Ha petado, ha petado La pobre consola ha petado, ha reventado Ha reventado De todas las maneras posibles Y ya toca Toca pillarse una de estas para poder jugar Game Boy Advance Game Boy y tal, porque las consolas portátiles Si los suelo jugar En consola doméstica En consola doméstica si lo suelo jugar Las portátiles, no me preguntéis por qué No me preguntéis por qué Entonces voy a comprar una de estas Si puedo, si no puedo, le voy a poner el puto culo Y sigo como hasta ahora, emulando De chill y a funcionar Dice una Game Boy Advance modificada Vale, curo Os voy a explicar mi razonamiento Por qué quiero esta consola Y por qué no quiero Una Game Boy Advance modificada Porque esta consola vale 250 pavos Es carísima Más los gastos de envío Que imagino que serán 30 o 40 Víctor, si estás por el chat Ponme un poco Cuándo te salieron con gastos de envío O sea, estoy pensando Que más o menos Se va a quedar en 280 euros Creo que más o menos Pero si no me pilla aduanas Se va a quedar en 280 euros O casi 300 Una Game Boy Advance modificada Me diréis Joder, pues una Game Boy Advance modificada Pero de puta madre Te vale 200 euros Con la batería El cambio de pantalla Etcétera, etcétera, etcétera O sea, hay una diferencia Probablemente de alrededor O una horquilla De 100 euros ¿No? ¿Vale? O sea Pero aquí hay una Aquí hay una movida Y te sale entre 300 y 330 Vale, pues voy a decir 300 Y así mi corazón se queda calmado ¿Vale? 300 pavos Que es lo que Pero hay una cosa aquí que me mata ¿Vale? Que es lo que a mí me gusta Esta consola Tú la puedes tirar a la televisión Tú puedes comprar un dock Donde pones la consola Y en la televisión Automáticamente se te reproduce a 4K El juego de Game Boy Que estés jugando en ese momento Eso para mí Es goth Esto para mí Es goth Pero cuando digo goth Es goth O sea Me parece Una de las mejores Putas mierdas Que he visto en mi vida Tío Es que Y aparte La calidad de la pantalla Es muy buena La emulación es perfecta Porque sabéis que Analog hace consolas Con FPGA Que es un chip Que emula los chips originales Con lo cual Es prácticamente Igual que jugarlo En consola original Lo tiras a la televisión Muy poco input delay O sea Tengo que decir Ehhh 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 Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Además Además Me molaría hacer Un vídeo para el canal Haciendo un poquito De review de la consola A ver que os parece Si la review del canal va bien Me compraría Los otros productos de analog Es decir La de Super Nintendo La de La de Mega Drive Etcétera Y la de Y la de Y la duo ¿No? O sea Me molaría Ya por seguir tirando dinero Por el este Cuidado que lo mismo se agota No, no Cuidado que lo mismo se agota No Es que se van a agotar ¿Has mirado Epilog? Sí Pero me gusta más este Es el producto que más me mola Entonces ¿Cuál es el problema? Esto se va a agotar Que flipas Es que Esto se va a Esto se va a agotar Que flipas Sale este viernes A las 5 de la tarde Yo voy a estar pendiente Voy a intentarlo Voy a dar click Voy a intentar comprarlo Ah, no puedo Estoy de IRL No puedo comprarlo Porque estoy de IRL No puede ser Ah Qué putada Coño Javi ¿Me la pillas? Yo te la compro Gonzalo Grande Javi Yo te hago un bizum Tío Yo te hago un bizum Digo Javi Entonces No se van a agotar La negra estuvo meses De esta sí De este color sí A mí me gustaría cogerle La de colorinchis Sinceramente Me gusta la naranja Me gusta mucho La verde La naranja La morada La azul y la roja La roja realmente no Me gusta La naranja La verde La púrpura ¿Cuál os gusta más de las 3? ¿Cuál os gusta más de las 3? ¿Cuál Os mola más? Verde Naranja Igual hemos dicho Y púrpura Púrpura ¿Cuál os mola más de las 3? ¿Por qué no hay amarillo? Buah Llega a haber amarillo Pollo Pero Pero Amarillo O sea Amarillo Como Pokémon Pikachu Amarillo Buu Buu Le hago un hijo O sea Le hago un hijo Le hago un putísimo hijo Dice Me pregunto ¿Qué tanto cambiará los colores En la realidad? En un principio No te cambian los colores Porque te repito Que es una emulación Del chip original Los colores se van a mantener Ahora la pantalla cambia Entonces A lo mejor Hay tonalidades que cambian Pero es un riesgo Que sinceramente Yo con mis ojos De putísima Madera De serrín No lo voy a notar Y que luego además Y que luego además Pues se va a ver tan de puta madre Y voy a decir Que es que me suena la polla Que este no sea El tono de naranja Correcto O sea Me da exactamente igual Colores de las carcasas Si estoy hablando De los colores de las carcasas Ha ganado púrpura Yo estoy más Yo estoy más in En naranja Es la opción menos botada La que yo quiero A mi me gusta más Naranja Luego verde Y luego púrpura Buu Es que la púrpura está muy guapa Yo creo que sería naranja Púrpura y verde Buu Realmente todos los colores son bonitos Menos el rojo Y el azul Que a lo mejor Bueno el rojo Buu Está guapa la consola en verdad Bueno no sé Ya veremos Lila Dice Silvia que lila No es púrpura Ha pasado Ese color Este color Ha pasado a lila O sea Ahora mismo Ha dicho mi mujer Que esto ahora mismo Es lila y es lila Y a tomar por culo Naranja A mi naranja me parece muy god Bueno Javi Tú lo que veas Tú El color que veas Si es que me suena la polla Si es que me suena la polla El color que veas Tú me lo pillas ¿Qué cojones es esto? ¿Qué consola es esta? A ver Esta consola Lo voy a poner Por si acaso Que creo que Veo que hay gente Que no sabe cual es Analog Pocket Esta consola Es Esta consola Es una Una máquina De emulación De Game Boy Hecho con FPGA ¿Qué es un FPGA? FPGA es un Chip O conjuntos de chips Que emulan Hardware original Es decir Estos Este chipset Está emulando El hardware original De una Game Boy Con lo cual tú tienes Una emulación Perfecta No es una emulación Casi perfecta No Es una emulación Perfecta ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo Es emular el chip Todo lo que le metas a esta consola Te lo va a aceptar No vas a tener No vas a tener ningún problema Ni de compatibilidad Ni de nada Si esto le subas La pedazo de pantalla Que como veis Tiene Es un pantallón Que flipas Pues ya tal Además admite Desde toda la familia Game Boy Desde Game Boy Advance Hacia atrás Sin ningún Repito Sin ningún tipo De interferencia Con nada Y no solo se queda aquí Sino que tiene Como docks Para jugar A Y con docks Me refiero a addons Que le metes por detrás Que puedes jugar A PC Engine Puedes jugar A la consola portátil De Sega Que ahora mismo no recuerdo Puedes jugar A un huevo de consolas Y lo que a mí más me interesa Puedes coger un dock Y ese dock Tú conectas la consola Y automáticamente Se te tira Como una Switch Te lo tira a la pantalla De la televisión Y con eso Y con eso Ya puedes jugar Directamente Con tu Con tu mandito Puedes jugar en la tele O sea Se puede flashear Sí Tú puedes meterle Tú puedes meterle Lo que te salga de la polla A la consola La Game Gear Y la Nomad Las dos Skyter Es Es Tracker Los dos Striker Los dos Es que prácticamente Todas las portátiles Las han metido En esta analog Vale O sea Vamos a ver Si podemos ver La Pocket Dice ¿Ves? No es emulación Son dos FPGAs Dos FPGA Y ves Y estos son los que os digo ¿Veis que aquí Veis que cada uno es distinto? Bueno Pues uno es para Ya digo Pues uno es para PC Engine Otro es para Las consolas de SEGA Otro es para Para lo que tú quieras Además es súper personalizable Que a mí no me interesa Pero bueno Esto es súper personalizable Le puedes poner El software que te salga De la punta De la polla Mira Esto es lo que os digo El dock Tú coges Chufas aquí la puta consola Tío Lo tiras contra la tele ¿Veis que tiene un HDB? Y lo tiras contra la tele Y a funcionar Y esto lo puedes meter Incluso en PC O sea Es una puta locura Lo que han hecho Con esta consola Es una puta locura Tío ¿Ves? Y puedes hacer Tus propios videojuegos Para la consola Que esto a mí no me interesa Para nada Pero Ahí tienes Para hacer tus propios Tus propios videojuegos Y luego la consola En sí el hardware Es muy bueno Con una buenísima pantalla Con Con todo Tío O sea Es que tiene de todo Tío Es una puta locura Tío Es una puta locura Tío El problema de estas cosas Que está agotada Que tú no puedes comprar esto ¿Por qué? Porque la demanda es tan alta Y fabrican tan pocas Porque dicen que es muy complicado De fabricar Que Que te comes una polla Y encima vale 250 cucas 250 cucas Pero bueno Yo que sé A ver Al final Pues Pues es lo que hay Es que Es que es lo que hay Y luego Cada doc Vale una puta pasta Al final Se te pone la broma En 500 euros Sí, sí, sí Con el doc Y con los de emulación Y demás Y que se te ponen 500 euros Pero Yo te quiero decir Me parece bien O sea Es un producto Como la copa de un pino Y no hay nadie Ahora mismo Que haga Hay consolas Que se parecen mucho Y que me ha gustado mucho Pero No hay ninguna Que llegue a este nivel O sea La gente que la ha comprado Dice que es Es yo que sé Es lo mejor Que puedes tener Para esta mierda O sea Os mola Por ejemplo El concepto de la consola A mi me encanta Y de hecho Ya digo Voy a hacer una review Para el canal Cuando pasen los meses Y la use bastante Os voy a hacer una review Para el canal A ver que os parece Os mola La consola Sí Sí Menos el precio Menos el precio Y me voy a dar esa opción Menos el precio Y no No me gusta Ni el precio Ni la consola Ni nada A mi lo que me tira Para atrás Es la pantalla Pero si es buenísima Es una LCD De putísima madre Que ya Mira como se ve Papá O sea Es que mira Es una cámara Apuntando una pantalla Mira como se ve La pantalla No tiene ni el típico Borroneo ese asqueroso Que se te quedan En pantallas de baja calidad Se ve súper nítido Súper guay Joder La pantalla es puto goz Pero si la pantalla Es puto goz No me gusta la pantalla Yo que sé Entonces que pantalla Le meterías Una puta oleza Ahí de Ah pero lo de Skylines Se lo puedes poner Adri eh Se lo puedes poner Si esto es personalizable Tú se lo puedes poner Si la comunidad Esas cosas ya se las pone Y de todas maneras La Game Boy no tenía Skylines Que yo recuerdo Porque la pantalla La Game Boy clásica No tenía Skylines Pero que lo puedes poner Repito Si es personalizable Si es open source Tú puedes poner Lo que te sale de la polla Si menos el precio Era el 83% Entendible Mírate la review De Game Sack Esa es la que había visto yo Mike Esa es Para mí es puro goz Es puro goz Es como la polimega De portátiles Está muy bien Sí pero al no ser emulación Que eso es para mí Lo importante Al no ser emulación Traga con todo Con lo cual Y recordar Que una cosa que tiene De Game Boy Que es bastante Rara Pues mira Es lo que tienen aquí Un pinball Con el Rumble Yo que sé Que decirte El WarioWare El de la mierda Gravitacional O el Yoshi De la mierda Gravitacional Yo que sé El juego de Game Freak De Game Boy Advance Que era Drill Dozer El que vas a ir Con un Con un Este Coño Es que esas mierdas Por ejemplo Tienes problemas de compatibilidad Y hombre A lo mejor Un pinball te apetece Echarle Sabes Y a lo mejor Y Drill Dozer Es uno de los mejores Juegos de Game Boy Advance A mí me mola Tío Entonces ¿Sabes por qué Waym ya no compra Vivos? Ni puta O sea Pues por política De Game Porque no le ve El futuro Pero es que Está guapo A ver si Javi Me lo puede pillar El viernes Allí lo que me va a pillar Es la blanca Porque me parece muy bonita Y aparte Garra poca mierda Así que no sé Veremos a ver Si el viernes Me puedo hacer con ella Y ya Y ya tal Le robé Vilmente Esta foto Me pareció bastante buena De mi hombre Víctor Develops Y dije Pues Se la voy a robar Se la voy a robar Porque sabéis que Ayer estuve preguntándoos Que os parecía la compra De una Miniscap Para varias cosas Lo primero Porque me gusta la consola Lo segundo Porque ya se me ha jodido Mi viaja confiable Game Boy Advance SP AGS 101 Se murió Ha partido a mejor vida Y nunca más se supo Y dije Joder La verdad es que Volaría a pillarme Una Analog Ya lo intenté pillar De salida La Analog Y me comí una verga Y digo Bueno Voy a intentarlo Por segunda vez A ver que os parece Que os parece Toda esta mierda Y he preguntado Por Twitter En plan Recomendaciones Si o no Aquí ya Aquí ya tal Victor Develops Que tiene una Por lo que sea Tiene una Me dijo que si Y dice Te respondo por aquí Si vas a usar Cartuchos originales Es buena compra Por la fidelidad A la hora de jugar Pero si no lo vas a hacer No vas a notar diferencias Respecto a una emulación En Anvernic El nombre la verdad Es que no es muy bueno En caso de usar Everdrive Nada sería original Por lo que Perdería también Parte del sentido Y te haría por una Anvernic Mi opinión Como usuario de sistemas Originales y de emulación Según me conviene No vamos a notar la diferencia Y mucho menos En sistemas tan sumamente Bien emulados Como son las que voy Un abrazo En plan diciendo Hostia tío Es que no vas a notar la emulación Pero es que yo no compro Esta consola por el tema De la emulación O la no emulación Yo lo compro por la pantalla Y porque puedo tirarlo a la tele Yo lo dije ayer O sea en plan O sea Hay tres cosas Que me molan mucho Esta consola El poder poner El poder suspender La partida En el sentido de Yo le doy un botón El juego se muere Yo le doy otro botón Y el juego revive Como la Playstation 5 La Playstation 4 La Xbox Etc Yo le doy un botón La Switch Yo le doy un botón Le vuelvo a dar a mi botón Y continúo por donde lo he dejado Ni un minuto Ni nada O sea No guardados O sea Yo coge algo Y ya continúo Y ya continúo Y luego está Lo de el dock Que yo meto el dock Lo tiro a la tele Y tengo exactamente lo mismo Juego con un mandito Pim pam pum Y ya está Y ya está Y además Es un sistema que no emula Es un sistema Que yo puedo meter mis cartuchos Y aquí la gente me ha dicho Pero si tú no usas tus cartuchos Y he dicho Vale Falta poner otro asterisco Yo los cartuchos de portátiles Y los uso O sea Yo uso mis consolas portátiles Y diréis ¿Por qué sobremesa no? Y portátiles sí ¿Eres un normal? Sí No sé por qué Las portátiles como que me es mucho más fácil Y No sé Soy un normal ¿Vale? Y me gusta usar los cartuchos de las portátiles De Game Boy De Game Boy Advance De DS Y de 3DS No quita que haya veces que los emule Dependiendo de la comodidad Que me dé en ese momento Punto Y se acabó Entonces Claro Estoy ahí un poco Estoy un poco tal Porque la feña en plan Pero si tú no usas tus juegos ¿Para qué te vas a comprar esto? Y yo Es que en esto sí lo uso Básicamente Es que esto sí lo uso Entonces Dice Porque los juegos de portátiles No están precintados También creo que tienen que ver con eso Cada uno de los subtaladuras Tal cual Pero bueno Que da igual O sea No pasa nada Eh Eh Opinación razonada Tengo algo de recorrido En dispositivos portátiles Es emulación y demás Y el tiempo de respuesta De esta máquina Es el mejor que he probado Cero input lag Colores correctos Sonido correcto Y la pantalla es top Dice los emuladores Son el MP3 Esto es el vinilo Me parece Hay mucha gente que ha comparado Esta consola con la de Apple O sea Que ha Que ha Eh Que ha comparado esta consola Con un producto de Apple En plan Es muy bonito Funciona muy bien Pero es carísimo Entonces tienes que ver Si te interesa gastar Tanto dinero en esta En esta mierda Porque al final O sea Y aquí viene el problema del precio ¿Vale? O sea Mira Lo que está diciendo aquí Aran Aran Guaue Dice Yo hice la cuenta Y creo que debería entre 300 y 330 330 Me valdría la consola Traerla Desde Estados Unidos hasta aquí Pero es que yo no me voy a quedar ahí Yo quiero Los docs De Pez Engine Para poder jugar a la Pez Engine Quiero los docs De Pez Engine Quiero el doc Para poder meterlo en la tele Y quiero El doc Y yo creo que ya Querría esas dos cosas Y me parece que el doc Para tirarlo a la tarde Vale Para tirarlo a la tele Vale 100 euros Y el doc De la Pez Engine Vale 50 Con lo cual serían otros 150 dólares Más el 21% De esos 150 dólares Que serían otros 30 más Con lo cual serían 180 euros más Con lo cual De los 330 más 180 Son 510 Se me quedaría en 510 euros Sería prácticamente Sería prácticamente Una puta PlayStation 5 Es que Es que ahí está la madre del cortero O sea Ahí está la madre del cortero Más aduanas No, he contado las aduanas Los 500 510 euros Están contados Están contados Las aduanas Que le he sumado el 20% Así rápido Más que una PlayStation 5 No jodas Más que una PlayStation 5 Más que Más que una PlayStation 5 Los accesorios Te los puedo traer yo Sin aduanas Pero ahí está Javi Salvándome Salvándome 40 pavetes Grande Y los 60 de envío Ya está contado En los 330 del envío O sea Ahí está O sea Ahí está No es claro Aquí viene la otra Aquí viene la otra Que me parece que me la ha puesto Rocky Y dice Gol Pero el input lag La mayor parte La crea el LCD Para que Para que quieres algo tan fiel Y con cero input lag Si luego El LCD te va a meter Un input lag de la virgen Hombre Dice Dice El bueno de Víctor Que él no tiene input lag Con el LCD O si Existe Ese input lag Mira aquí lo pone Cero input lag Joder Y Víctor Al hardware Al tema del hardware Le sabe 500 euros te joder en el mes No Pero empieza a picar Empieza a picar Porque hay una alternativa Que la alternativa es cogerme Una puta Demo y advance Modificarla Y que se vaya a tomar por el culo Pero entonces claro ¿Qué merece más la pena? Aquí empieza las movidas Por ahí dice Mira Conrado me dice La tengo Es una pasada Ole Le voy a dar el este Yo tiraría un advance Con el modelo Dice Yo tiraría Plata Es la medida Que muchos Que muchos me han recomendado Yo tiraría por un advance De primer modelo Con IPS Y a funcionar Por la mitad de precio O menos Efectivamente Pero luego ves Sfpga Y la apariencia original Yo estaría adentrísimo Si no fuera por el precio Hay alternativas Por ejemplo Aquí me pone Aquí tenemos Aquí tenemos el clockwork Esta consola No la conozco Esta si la conocía Dice que está muy muy guapa Y emula super bien O sea Es que hay alternativas Yo tengo dos Te vendo una Fuera de coña Fuera broma Si tienes una Te chupo el pito Si homo Yo La verdad es que mi sexualidad Tiene un precio O sea No voy a negarlo Vale Envíame info Envíame info Entonces claro Aquí ya es Mira ves lo que decía Aparece un producto Apple Bueno bonito Dice bonito Bien presentado Y caro Efectivamente 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 Mi opinión es No la verdad es que es un lujo Para algo Ya hay múltiples opciones Que te brindan una experiencia similar Aquí está la madre del cordero O sea ¿Alguien tiene las dos opciones? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Alguien tiene Las dos opciones? ¿Alguien tiene la opción De La De la Game Boy Y la opción De la esta Por ejemplo A mi me parece Más atrayente La Analog Pocket Por lo que os he dicho Porque puedo coger Más consolas Y empezar a meterle movidas Empezar a meterle addos Y decir Joder es que puedo jugar A PC Engine Es que puedo hacer No se que Es que puedo hacer No se cuantos Es que tiene Es que se le puede hacer Hasta Save Stages Y ya claro Es que Ya Es que hay una Para mi hay una cosa Muy importante Y es que si yo puedo hacer Save Stages Que puedo hacerlos En la Analog Pocket Para mi es La experiencia Perfecta Es No es emulación Pero tengo las ventajas De la emulación Entonces claro Es en plan Eh bro Y tengo la suspensión Y lo puedo tirar a la tele Es literalmente Lo que yo quiero Es literalmente Acquire si la vendes Dímelo Y yo te la compro O sea Es literalmente Perfecto para mi Dice La gran mayoría De los mortales No distinguimos la emulación Y el SPJ Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Estaba planteándome Hacer un vídeo Sobre la SPJ Y si hago un vídeo Y si hago Un vídeo Comparando Las dos opciones No todas Pero Y si hago un vídeo Comparando Las dos opciones O sea La opción Barata Que no es barata Porque Mira me está diciendo Mike Oye tío Que yo Te vendo la mía Por 150 euros O sea yo podría sacar Una Game Boy Con la pantalla IPS Con la batería Y con toda su puta madre Lo podría sacar Por 150 euros Y al otro lado De mi isla De mi serie Tengo un producto Que vale casi O vale más Dependiendo de como lo veamos O vale más Que una Playstation 5 Entonces Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo To the test O sea vamos a ponerlo To the test Voy a comprar Las dos cosas O sea voy a gastar Más dinero Voy a gastar Más dinero Y voy a ver Cual de las dos Bajo mi punto de vista Merecen más la pena Tú tienes iPhone Si sabéis que soy su normal Mira para que veáis La manzana Por si acaso Pensáis que tengo Un poco yo de esos Vale ya está Si sabéis que soy su normal Pero a mí por ejemplo A mí se me critica mucho Por usar iPhone O sea por usar iPhone Pero es que a mí Sinceramente Ya lo he dicho muchas veces Tu mujer te va a sacudir Que mi mujer no tiene nada Que ver con mis cuentas Que yo hago mis putas mierdas Y mi mujer hace sus putas mierdas Coño Aparte una de las dos Las vendería O sea la opción Que menos me guste La cojo y la doy Una puta patada en el culo Y ya Luego sortea La que te guste menos Mira Vamos a comer las bolas Pero yo lo he dicho muchas veces A mí me gusta mucho EOS me gusta muchísimo Y el ecosistema El famoso ecosistema de Apple A mí me mola muchísimo Y me merece mucho la pena Por todo lo que tiene Apple El iCloud me parece la hostia El móvil me parece la hostia Los cascos me parecen la hostia Y ya O sea porque no tengo nada más de Apple Ah bueno El reloj me parece la hostia O sea Te voy a decir ¿Usarás tus juegos originales? Sí Roque Sí, sí, sí Usaré mis juegos originales Dice yo sigo usando la PSP Para emular casi todo Claro pero es que Yo pondría también tu de test A la opción más barata Que nadie me ha mencionado O sea Que nadie me ha mencionado Y es Una DS Una DS Una DSi Tiene una pantalla Bastante decente Y tú puedes jugar Sin ningún problema Al sistema original Y se va a ver De puta madre Y nadie me lo ha dicho Nadie me ha dicho Hostia tío Que con una DS Tú puedes jugar A todo esto Pero así Y se va a ver Muy fino Voy a quitar el Whatsapp Perdón Es mi padre Eh Claro Ahí está la madre del cordero Y eso no es por emulación Porque la DS Tiene una Game Boy Advance dentro Claro 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 La DSi Perdón La DSi La DSi La DS lite La DS lite Perdón No la DSi La DS lite Entonces claro Eh Dice Dice Un Amberic Es casi más barata Que una DSi ¿Cuánto vale Un Amberic De estas tío? Amberic Amberic ¿Cuánto vale Esta mierda tío? Amberic Eh Price tío Por culo Vale O sea Me lleva al mismo sitio Vale La Amberic Buoy Esta From China Sorpresa Eh 137 pavos O es esta O no es esta Esta Amberic Vale 137 pavos Una DS Suelta Vale 30 O sea Vale 70 120 Vale vale Aliexpress me decís Que está en 70 ¿Cuánto vale una DSi Suelta tío? Una DSi Vale 20 30 pavos O sea O sea Te quiero decir Eh Esa no es FPJ No no Un FPJ Un Un Los Los sistemas FPJ son carísimos Son muy caros Tío Dice la ID 100 Vale o sea La ID 100 De 70 O de 60 euros Vamos a decir incluso Que hay una Amberic De 50 Sigue siendo más caro Que una DSi Una DSi Puedes usar el sistema original Puedes emular Y puedes hacer lo que te salga De la punta el zipote Y una DSi Es muy cómoda Y además Por lo que sea Puedes jugar a la DSi Vale 40 con cargador Vale Una DSi Tío Una puta DSi Con cargador Te vale puta mierda Tío Te vale puta mierda Es el smartphone Efectivamente Es la acción Todavía más barata Que es Con cualquier smartphone Incluso La basura esta de Apple También te vale Una SP Con panteo IPS Eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver No una SP Voy a coger Si cojo Cojo el primer modelo Pero usarás cartuchos originales Roque Me cago en tu puta vieja Que lo he respondido ya cuatro veces Que sí Que sí Que sí Me está vacilando Te mato Que sí tío Entonces Estamos in Estamos in En comparar Una DS Una Game Boy Advance SP Porque claro Yo lo que quiero es Sistemas que no emulen Yo quiero sistemas que no emulen Con lo cual Estaría guay A mí no me ha quedado claro Los cartuchos originales Me cago en tu vieja Molaría Me haría Comparar Una DS Una Game Boy Advance En testas modificadas Y luego Comprar Y luego La FPGA esta La Pocket La Pocket Shit esta La Pocket La No Pocket Entonces ya está Tenemos Habemos vídeo ¿Creéis que va a molar el vídeo? ¿Cuál creéis que va a ganar? O sea ¿Cuál creéis que me va a gustar más? Porque claro O sea yo no lo sé Y lo digo genuinamente Yo no sé cuál me va a gustar más ¿Cuál me va a molar más? La GBA La DS La Analog No No me gustaría No ¿Cuál me va a molar más? No ¿Cuál Os Os parece mejor opción? Parece Mejor Opción Me gusta más esto ¿Cuál os parece a vosotros Mejor opción? ¿Cuál os parece A vosotros la mejor opción? Un beso para Katosin Creo que ya me seguías Pero me debiste dejar de seguir Gracias Muchas gracias por el follow La DS Elite La mejor opción O sea La más económica Y que mejor resultado te va a dar Es que va a ser la DS Elite O sea Es que para mí Por ejemplo Ahí no le veo títeres Creo que va a ser la DS Elite O sea La DS Elite es Barata Es buena Y te va a funcionar Y te va a funcionar de puta madre Es que claro La analog es mejor de calle Como producto Es más premium Efectivamente Pero claro Tenemos en cuenta el precio ¿Sabes? Si lo medimos Si lo medimos en un vacío El mejor va a ser Evidentemente la analog Pero claro Tenemos que meter también El tema del precio Una DS vale 20 pavos Es que una DS Literalmente Vale 20 pavos Es que es insuperable Por 20 pavos Tienes el puto Sistema Sin emulación Y perfecto tío Y una buena pantalla No la mejor Pero una buena pantalla Toma Para Pocket Me sigue Me empieza a seguir Y me tira el frame Grande Katoshin Grande Katoshin Te he hecho volpito Tío Muchas gracias tío Por financiar mi retraso mental Grande tío Dice la DS Elite Tiene un problema Y es que la resolución No es la misma Que la Game Boy Advance Y no se va a ver igual Efectivamente Efectivamente Pero Sigue siendo la acción Más económica De igual cuánto le ponga Lo de la Game Boy No se entera ¿Cómo? Pues justo te acabo de leer Y no sé qué coño Me estás contando Hoy Minx Hoy Minx Grande Bienvenido a la comunidad Grande negro O negra No lo sé Dicho este La DS puedes jugar Clásica Dice no puedes jugar Clásica ni color Once again Ah es verdad Eso Fíjate curo Se me había olvidado Tienes toda la razón del mundo No se puede jugar A Game Boy Clásica Ni color Qué putada Bueno Una si la pondré To the test Una si la pondré To the test Vídeo mío De Lambernic De relax A ver Venga Vamos a ver El vídeo De Chacho Tu música No es fea Pero tampoco es bonita Me parece Y estos gatillos Aquí atrás Pero que me estás contando Pero que mierda es esa Tío Que mierda es esa Pero y esos gatillos La de la Pauki Me gusta Para conocernos Yo sé si que la he visto Y esos gatillos De ahí atrás Pero y ese ébola Hostia Qué feo Me ha parecido Tío Oye pues no se ve nada mal La mierda O la volumen es más Aportando un poco Para que mejores Grande Japo Mario Besitos en el lepe Gracias Japo Mario Te chupo el pito Cinco mesazos ya Emula hasta Playstation 1 Y esta lo que he visto Eso es Que envía Neo Geo Play 1 O sea Y que no lo emula mal Esto sí que lo he visto Que no lo emula mal Pero no había visto los gatillos Había visto solamente La pantalla frontal Y está diciendo What the fuck Bueno dicho esto Que Que Voy a pillar La de los pocket Sí Aparte Ya me ha salido Un tío que la vende Y encima es a Quire Que es un tío de puta madre O sea Me parece la hostia Además comprárselo a un suscriptor Me parece una de las mejores Best of Decision Además me ha dicho Que tienes precintada la blanca Que es que para mí Es la más bonita de todos Mira mira chavales Vamos a poner música Para disfrutar de ello Porque encima Me llevo el color que me gusta Te quiero decir Por favor No me pegues 50 euros de sobreprecio Que te apuñalo En un ojo Hijo de puta Yo tengo la blanca Que tal está por cierto El color blanco Que se mantiene Porque me han dicho Otra cosa que me han dicho En el hilo Es que los acabados De la consola Están muy bien Pero que los arañazos Se le notan Que flipas Que es una consola Que tienes que cuidar bastante Y yo soy Sinceramente A mí se me cae Todo todo el rato O sea Pero cuando digo todo Es todo todo el rato O sea El móvil se me cae Cinco veces al día La Game Boy Advance Se me caía Todo el rato O sea Todo se me cae Todo se me cae O sea Y yo tengo Y tengo una hija pequeña Y yo veo A mi Eva Literalmente Metiéndose la consola Por el culo Si te caen los metros Y se me cae Se cae todo Me ha dicho siempre Mi madre Dice Tienes unas manos De mantequilla De Blenderfinger Que vaya tela Vaya tela Y yo Mamá que eres mi madre Y mi madre Me sigue insultando Por eso La dignidad también Eso se me cayó Hace mucho tiempo Y le sorprende Que le rompa La Game Boy Advance No pero La Game Boy Advance Fue un día Encenderla y dejarla funcionar Y luego cambié la batería Que la pedí en Aliexpress Una nueva Cambié la batería Porque digo Va a ser la batería Pues es lo primero Que va a petar Cambié la batería Y no 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 fue la batería Fue simplemente Que la consola Ha petado O sea Hizo Y ya está